Bueno y a pesar de la mala calidad del aire que respiramos en el área metropolitana de Monterrey, aunque digan que ha mejorado como quiera, el común denominador ha sido ese el problema. Los regiomontanos tienen que salir a ejercitarse y muchos lo hacen al aire libre, a pesar de que genera molestias y también riesgos. La calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey en plenas fechas decembrinas no ha sido impedimento para que los regiomontanos salgan a realizar actividades físicas. Aunque al paso de las horas mejoró, la mañana de este viernes, tres de las tres estaciones del sistema de monitoreo ambiental marcaban calidad mala y las diez restantes calidad regular. Personas que se encontraban caminando, trotando o incluso corriendo en el Parque Roma, al sur de la capital del estado, señalaron que constantemente acuden a este lugar para hacer ejercicio y las condiciones del aire les provocan molestias. Nosotros que venimos aquí, periódicamente a este parque, pues frecuentemente andamos con los ojos irritados, incluso cuando uno corre hasta sentimos la falta de una calidad de aire mejor para poder seguir caminando y corriendo. Y pues anda uno caminando y trotando para tener una mejor salud y receta que no. Entonces, no sé qué está haciendo el gobierno por nosotros los ciudadanos. Eso no me explicó. Detallaron que más allá de la afectación que pueda causar la pirotecnia, de la que dijeron que no es un problema todo el año, algunas empresas y el humo de los automóviles causan severas afectaciones a la salud de la población y al medio ambiente. Digo, no creo que la pirotécnica tenga mucho que ver. Las empresas son las que contaminan y los muebles, los carros. Yo pienso eso, no sé. Así mismo hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a tomar cartas en este asunto para poder respirar un aire más limpio en Nuevo León. Con imágenes de Pedro Antonio Flores, Telediario, Diego Beltrán. Vamos a la pausa. Y al regresarles Fernández con el clima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!